que semejan verdes techo al cubrirlo el isipo, semioculto y casi arisco custodiando su tesoro, ahí vive el gato moro, el gaucho de Ituzangó. Y bailamos, chamilos, bailamos, chamilos, que lo vamos, 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 no sé cómo lo será. Cuando escucho el gato moro, me acuerdo de Ituzangó, la donna de Ernesto Arrecarce de Ollas, que a ser de Arse lo llamó, y también las dancias altas de clara, que arribó la tradición, y hoy me embargo una emoción, al brindar nuestro amenaje, cual correntino y paisaje, al tan ilustre varón, que vive en el corazón, de aquel bravido paisaje. ¡Gracias! ¡Gracias, Nefasito! ¡Gracias, Nefasito! ¡Gracias! ¡Gracias, Nefasito! 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 No, no, no.